Buenas tardes, queridísimos amigos, perdonen, voy a, por razones de juventud, voy a hablar sentada, más cómoda. Bueno, no tenía previsto, agradezco muchísimo este honor que me han hecho de estar en esta mesa rodeada de tan excelentes personas, una queridísima persona sobre todo. Pero bueno, siempre algo se puede decir y desde un lugar de lucha muy fuerte como es el que tenemos las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos de la República Argentina. Estamos siendo víctimas de una provocación muy fuerte. Y las provocaciones son las que animan el espíritu para dar respuestas. Lejos de amilanarnos y decir, bueno, y ahora, y paciencia, uno dice qué podemos hacer. Cuando nos han querido matar, que nos ha pasado, me ha pasado, por ahí asombra a la prensa cuando uno dice no tengo miedo. Muchas cosas nos pasaron peores y que nos venga la muerte. Pero como estamos vivos, tenemos que decir no tenemos miedo porque ahora no es que nos quieran estar matando a nosotros, sino a la democracia. Tenemos que defender que la democracia de nuestro país, la más larga de nuestra historia, no muera, no decaiga, no entre en ese conformismo de decir ya pasará. Entonces, la respuesta es la que hemos hecho nosotros también, los organismos, de estar solitas al principio pero después darnos las manos. Tenemos que darnos las manos, cada uno en el lugar en el lugar en que está, darnos las manos. Cada grupo sabrá qué camino tomar para defendernos de este propósito de muerte de la democracia. Y sobre todo aquellos, nosotros lo vamos a hacer, los organismos lo estamos haciendo, pero sobre todo aquellos que tienen la palabra de la sabiduría, de cómo y con qué resortes estos reyes que se quieren constituir ahora en dueños del quehacer y que se ha dicho que ninguna ley puede perturbar el accionar de un presidente, es decir, que no las quieren cumplir. Esos espacios son los que más fuertes tienen que estar, con la palabra justa, el accionar adecuado, porque nosotros los vamos a acompañar, todo el pueblo los va a acompañar. Lo dijo Raúl, porque él viene de esos espacios donde los jueces corren peligro y son los de ese sistema los que más tienen que reaccionar. Nosotros los organismos de derechos humanos ya estamos en diálogo porque lo hemos hecho con todos los gobiernos constituidos con el voto popular, el respeto merecido y el diálogo. Y en el día de ayer estuvimos reunidos con el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y nos escuchó. La mayoría de las propuestas de cada organismo eran aceptadas. Solo cuando se dijo que vamos a defender a la procuradora Gil Jarbo a ultranza, ahí el señor se brotó. ¿Por qué? ¿Por qué los organismos tomamos esa decisión de hablar de este tema? Es porque había trascendido el acosamiento que hacen a una persona para que se vaya. Y la discusión fue entre nosotros decirle que eso era infame, que eso era imposible. Hoy creo que la misma persona que va a ser el que va a presidir la justicia y los derechos humanos en estos cuatro años de gobierno, vuelve a decir que es legal lo que está haciendo el que preside el país en cuanto a este nombramiento de estas dos personas. O sea que cuando me tocó hablar con el funcionario, y ahora lo hago en cuanto a mi organismo, a nuestro organismo de las abuelas, les dije que había tres espacios fundamentales dentro del Estado de Derecho que tienen la obligación de reparar lo que el Estado terrorista hizo, y que son intocables. Uno es el Banco Nacional de Datos Genéticos, otro es la doctora Gil Jarbo, y por supuesto el tema de la CONADI, que es un espacio creado desde el año 92, desde el Estado para el encuentro de nuestros nietos. Un poquito como maestra y con el dedo así paradito, esos espacios no se tocan, porque en este espacio existe un grupo de fiscales trabajando para el encuentro y restitución de nuestros nietos. Son desaparecidos con vida, están. Entonces, cuando se quiere matar la democracia, se quiere borrar al encuentro de quienes tienen el derecho a saber quiénes son, de dónde vienen y recuperar su identidad. Nosotros como país ya la hemos recuperado. Ya sabemos qué queremos y a dónde vamos a ir. Mi mensaje es darnos las manos, luchar juntos y venceremos. Muchas gracias. 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 Gracias.